Y peor juzgando Todoroki de Boku no Hero Todoroki ¿Cómo que Todoroki, amigo? ¿Pero cómo que Todoroki se te pone caliente? Lo pintan como Dios en Boku no Hero, ya está Tampoco tienen un pasado aquí muy bestia ¿Cómo que no? Que te tienen a ti una tetera en la cara, a ver qué sientes